Para esta receta yo voy a utilizar un kilo y medio de bistec de cerdo, puede ser pierna, lomo, en mi caso estoy usando pierna y ya lo he cortado en trozos pequeños y delgados. Para el adobo necesitaremos 5 chiles guajillo, 2 chiles pasilla, estos chiles no pican, solo le darán un sabor delicioso a la carne. 5 dientes de ajo, 1 cuarto de cebolla, 2 chiles chipotle en adobo, 4 hojas de laurel, 4 pimientas gordas, 4 clavos de olor, 1 cucharadita de pimienta negra molida, 1 cucharadita de orégano, 1 cuarto de cucharadita de comino, 1 y media cucharada de polvo de achiote, 1 cuarto de cucharadita de jengibre, 1 cucharadita de sal, 3 cuartos de taza de piña natural, 1 taza de jugo de piña, y 1 cuarto de taza de vinagre blanco, también ocuparemos 1 tercio de piña en rebanadas y 1 cebolla cortada en tiritas. Vamos a comenzar limpiando los chiles guajillo y pasilla, les quitaremos el cabito y las semillas. Los llevaremos a lavar muy bien y una vez limpios los colocaremos en una olla, les pondremos agua hasta cubrirlos y los llevaremos a fuego medio alto. Después de unos minutos estos ya hirvieron y han ablandado, apagaremos el fuego y dejaremos que enfríen un poco. Para el adobo en una licuadora pondremos los chiles guajillo y pasilla, los chiles chipotle, los 3 cuartos de taza de piña, las hojas de laurel, las pimientas gordas, los clavos de olor, los dientes de ajo, el cuarto de cebolla, la pimienta, el orégano y el comino, el achiote en polvo y el jengibre, la cucharadita de sal, la taza de jugo de piña, y el cuarto de taza de vinagre blanco. Llevaremos a licuar y reservaremos. A continuación añadiremos sal al gusto a la carne de cerdo. Luego agregaremos el adobo y mezclaremos para que la carne quede bien cubierta con este. Cubriremos con un plástico y llevaremos a reposar al refrigerador por un mínimo de 3 a 4 horas o preferiblemente toda la noche. Para acompañar los tacos picaremos cebolla finamente al igual que cilantro. Partiremos unos limones y haremos una salsa tatemada y un guacamole. Para la salsa necesitamos 4 tomates, 12 chiles de árbol secos, si prefieres puedes poner menos o más, un diente de ajo y un trocito de cebolla. Para el guacamole un aguacate, un chile jalapeño, un masito de cilantro y unas gotas de jugo de limón. También tengo por aquí unos cuantos chiles jalapeños que voy a asar, además ocuparemos un poco de sal para sazonar la salsa y el guacamole. Para la salsa empezaremos tatemando en un comal a fuego bajo los chiles de árbol y moveremos constantemente ya que se pueden quemar fácilmente. Cuando se vean tostaditos retiraremos del comal y reservaremos. Subiremos la temperatura a fuego medio alto y colocaremos los tomates, la cebolla y el ajo. Y cuando estén bien asados por todos sus lados retiraremos del comal. En una licuadora agregamos los tomates, el trozo de cebolla y el diente de ajo, los chiles de árbol secos, sazonamos con sal al gusto y llevamos a licuar. Para el guacamole en una licuadora pondremos la pulpa del aguacate, el chile jalapeño, el masito de cilantro, sazonaremos con sal al gusto, añadiremos un chorrito de agua y unas gotas de limón para evitar que el aguacate se oxide, llevando a licuar muy bien. También haremos unas tortillas de maíz a mano. En un sartén a temperatura media con un chorrito de aceite de oliva pondremos a hacer las rebanadas de piña y los jalapeños. Y retiramos del sartén cuando se vean doraditas. La carne ha terminado de reposar. En este momento en un sartén a temperatura media alta añadiremos un chorrito de aceite y agregaremos la carne. Freímos mezclando de vez en cuando. Y 15 minutos después aproximadamente cuando se vea dorada y bien cocida retiramos del fuego y reservamos. En otro sartén a temperatura media colocaremos un chorrito de aceite para poder freír la cebolla. Cuando se vea citronada pondremos la carne. Y un minuto después la piña que hemos asado, solo que antes hay que cortarla en cuadritos. Mezclamos para integrar todo, apagamos el fuego y está lista esta carne al pastor. Para nuestros tacos en un comal pondremos un poco de aceite y le daremos una leve doradita a las tortillas. Añadimos la carne, un poco de cebolla y cilantro, la salsita que habíamos hecho anteriormente, el guacamole y finalmente unas gotas de limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!